¡Qué alegría! Estoy muy, muy contento hoy aquí en los 40 Global Show, en los 12 países, en España y América Latina, porque por fin puedo tener, después de un intento fallido de hace algunos meses, con nosotros a Sebastián Yatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, feliz de estar por primera vez ya en los 40 Global Show. Es verdad, la última vez que venimos a España no tuvimos la oportunidad de vernos, pero llevo ya bastantes años con ganas de venir al programa y feliz de poder estar aquí por fin. ¿Cómo estás? Feliz, ¿no? Estoy demasiado contento. Es una locura ver todo lo que ha estado pasando, especialmente este último año con Traicionera, ahorita con Alguien Robó, Mi Nuevo Sencillo, y con muchas ilusiones aquí en España, porque es un país que me encanta, se pasa increíble y la gente vibra mucho con esta música latina. Bueno, no olvides que estamos hablando para toda América Latina también ahora mismo aquí en los 40 Global Show, que seguro que también están deseando que pronto visites esos países. ¿Dónde has estado últimamente? Desde Medellín, Colombia, hasta... Hemos estado en México, hemos estado en Estados Unidos cantando, hemos estado en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, ya dije Uruguay, hemos estado en bastantes sitios, Panamá, Guatemala, todo el lado. Prácticamente en el 100% de los países que están ahora mismo emitiendo este 40 Global Show contigo, Sebastián, que desde luego está claro, cuando arrancaste tal vez un poco tímidamente en el mundo de la música para tu zona, para Colombia, para Medellín, ¿esperabas este éxito? ¿Pensabas que iba a llegar algo así, tan grande como te ha llegado con Traicionera en el 2016? Yo desde que arranqué a los 12 años siempre había visualizado todo esto, pero una cosa es visualizarlo y soñarlo, y otra cosa ya es estar viviéndolo. Y yo pensaba que era posible, pero pensé que se iba a demorar mucho más tiempo, especialmente porque lancé hace tres años mi primer sencillo. Nosotros teníamos pensado lograr estas cosas por ahí en unos dos, tres años, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, y gracias a Dios ya con Traicionera y con Alguien Robo estamos empezando a sonar alrededor del mundo entero con estas canciones. Pero aquí sonaste antes, que con Traicionera y con Alguien Robo, porque sonaste en el single de Cali y el Dandy junto a Juan Magán, por fin te encontré. Esa fue la primera vez que por fin alguien habló de Sebastián Yatra en este estudio. Fue con los hermanos Rengifo, con Cali y el Dandy, también con Juan, que recuerdo que lo teníamos al teléfono desde Dominicana, y bueno, solo le dieron cosas bonitas de ti, y dijeron cuidado con Sebastián Yatra, con este paisa que tenemos ahí desde Medellín, que viene fuerte. Yo he sentido un gran apoyo de parte de Cali y el Dandy y Juan Magán, la oportunidad que me dieron de estar en Por Fin Te Encontré, se las agradeceré siempre. Es una canción que escribí con ellos y que me abrió demasiadas puertas, pues me abrió muchísimas puertas en muchos sitios, y fue un gran inicio, y una gran manera de ya poder llegar con un Traicionera con más fuerza. Y aquí en los 40, el apoyo que me han dado, te lo agradezco en el alma. Es un gran placer de verdad que estés hoy aquí con nosotros, y volver a hablar de vuestra ciudad. ¿Qué pasa en Medellín? ¿Qué os pasa? ¿Estáis nerviosos? Yo no sé qué es lo que pasa en Medellín. ¿Qué os pasa últimamente? ¿Qué está pasando en la casa? No sé qué es lo que pasa. Yo creo que es un tema de cultura. El paisaje es muy carismático, es muy trabajador, es muy soñador, pero cuando tiene un sueño, el paisaje se le dice a la gente de Medellín, de Antioquia, se enfoca mucho y trabaja hasta más no poder por ese sueño, por esa meta, y por eso hay artistas como J Balvin, como Maluma, como Juanes, que son todos de Medellín, que han logrado tantas cosas. Piso 21 también han estado con nosotros recientemente. Que son grandes amigos y les está yendo increíble con su canción Me Llamas, que además tiene un remix con Maluma. Con Maluma, sí, sí. Aquí ponemos muchísimo esa canción y por eso les hemos invitado a que esta primavera vengan a vernos. La escuché ayer, la escuché ayer. La estaban poniendo. ¿Vas a venir tú también en primavera? ¿Vas a estar pronto de gira, de tour o no? Voy a estar de gira desde julio hasta finales de agosto. Entonces voy a estar viviendo aquí en Madrid y de aquí estaré viajando el resto de Europa. Vamos a tener una gira súper bonita. Ah, bueno, muy bien. O sea que nos estás dando ya esa primicia de que te vas a ir por un tiempo a vivir a España este verano. Estaré de vuelta en el Globo Show si me reciben. Esto tiene que ver con que en septiembre más o menos ya no queda jamón ibérico en España, ¿no? O sea, ya si tú dos meses aquí debe de ser ya esto. Que la gente vaya comprando el jamón ibérico desde ahora porque después se acaba. Cómo ha sido el hit. Alguien robó esa creación, ese proceso, junto a Wisin, que es un tío maravilloso que también hemos tenido aquí con nosotros invitado. Y Nacho también, ¿no? Y Nacho es un tipo increíble. Son dos artistas que llevo escuchando desde que arranqué en la música hace diez años. Dos artistas que admiro muchísimo, de los cuales he aprendido. Y es una locura ya estar en una canción al lado de ellos, especialmente un tema como Alguien Robó, que está teniendo un éxito tan grande en todos lados. En solo un mes tiene 46 millones de visitas. Impresionante. En Spotify está creciendo impresionante. Los 40 nos ha apoyado con la canción. Muchísimo la ha escuchado. Y es una canción con la cual tengo muchas ilusiones porque siento que nos puede abrir muchas puertas en muchos lados. Es una canción que le puede llegar a muchas personas. Es muy bailable. La gente la disfruta cuando la escucha. Y es una canción con mucha dinámica, ya que los tres logramos mostrar nuestro estilo dentro del tema. Con Wisin estuvimos en una entrevista en la que él también hizo especial hincapié en su faceta como productor. A él le encanta encerrarse como productor en el estudio. ¿También tienes tú esa inquietud? ¿Te gustaría pronto ser productor de otros artistas, no únicamente de tu música o no? En este momento, más que productor, estoy enfocado en el tema de composición también para otros artistas. Acabo de escribir el nuevo tema de Thalía, Todavía te quiero. Ah, muy bien. Que es con De La Ghetto. Y escribí el nuevo tema de Cien Cio, que se llama Para Enamorarte. Es el que le sigue a Reggaetón Lento. Y ahí estoy también escribiendo muchas cosas, viendo a que otros artistas le coloco canciones. Estoy terminando mi disco en este momento para lanzarlo a finales de este año. Estoy preparando los próximos sencillos y no veo la hora de presentarlos aquí mismo. Y también colaborando con otros artistas, porque no me olvido de nuestra querida Tini. Tini Esto es él. Tini es increíble. Que ya presentó, arrancó además su tour en nuestro país, en España. El concierto fue el primero de su tour europeo de ese nuevo álbum. Ya no hay nadie que nos pare. Y también Sebastián Yatra aparece ahí con un flow tremendo, maravilloso. Muchas gracias. La parte de tu canción en el tema de Tini. Para mí fue un honor trabajar con Tini. Cuando yo le pregunté a Tini cuántos años tenía, ya cuando estábamos grabando, yo me imaginé que me iba a decir 23, 24 años, porque es una mujer supremamente seria, inteligente, enfocada, tiene un carisma muy bonito, pues un manejo de medios impresionante. Y me dice, no, tengo 19 años. Y yo digo, guau. Pero claro, lleva toda la vida. Lleva tantos años como Violeta en televisión, en Disney Channel. Y ya, claro, parece que toda la vida. Claro, yo a ella le auguro muchos éxitos y estoy seguro que le va a ir muy bien en su carrera ya como solista, Tini. Y están muy buenas las canciones. Lo que he escuchado, además de No hay nadie que nos pare, que es una canción que les recomiendo a todos que escuchen, porque además propone mucho en sonido. Con lo que viene es algo bien bonito. Estuviste en la presentación de Balvin en Los Ángeles. En Los Ángeles. En la energía. Hace un año estuvimos en el lanzamiento del disco. Y va a estar aquí en España en este año 2017 con los 40 como emisora oficial, que tenemos dos shows, en Barcelona y en Madrid, con José, con J Balvin. José es lo máximo. José es lo máximo. Es que tiene un aura, ¿verdad ese tío? Tiene un aura increíble. Es muy querido por la gente. Yo eso es algo que respeto mucho de Balvin, la manera en la que trata a todo el mundo. A todo el mundo le llega con una sonrisa, con un abrazo, con un chiste, en buena onda. Uno siempre que conversa con él se siente esa tranquilidad y esa paz que tiene el man y esa humildad y sencillez. ¿Estás viviendo en Miami ahora? Estoy viviendo en Bogotá. Yo crecí en Miami. Desde los 5 hasta los 20. Con 5 años te fuiste a Miami, ¿no? Con tu familia. Sí, y ahorita estoy en Bogotá, pero realmente vivo es en un avión. Llevamos como un mes sin estar en Bogotá. Yo cuando llegué ahorita a Europa, estaba en El Salvador, entonces yo viajé El Salvador, Panamá, Panamá-Bogotá, Bogotá-Madrid, Madrid-Lisboa, que estaba en Lisboa grabando un video con un portugués llamado Michael Carreira. Estuve un par de días allá en Portugal de gira. Después viajé a Barcelona, que tuve un concierto allá. Y ahorita estoy aquí con ustedes en Madrid. Feliz. Estaremos contigo en esa gira segura, apoyándote todo el verano, ¿vale? Nos vamos a encargar de que todo el mundo se entere de que estás llegando a cualquier rincón, ¿eh? Pero ya de antemano me gustaría oficialmente invitarte a que en primavera nos acompañaras con los 40, porque tenemos unos shows de primavera. Hacemos unos shows. Barcelona, Madrid, Camerinos, el jamón ibérico a tope. Si hay jamón ibérico, aquí sale ya. O sea, yo esto ya lo hago como así, sí. Puro chantaje, como dicen Shakira y Manuma. Me gustaría mucho invitarte oficialmente a que nos acompañaras con tus hits. Espero que sea posible y que estés con nosotros. Aquí estaremos, aquí estaremos. Para mí un orgullo, un honor gigante poder venir y participar y cantarle traicionera a todas las traicioneras de Madrid. Además, tus parceros Cali y el Dandy ya han dicho que se apuntan, ¿eh? Que se vienen, ¿eh? Así que nos vamos a reír muchísimo. Ahí tengo una canción con Cali y el Dandy dentro del disco que les va a gustar. Pues es genial, lo podemos hacer ahí. Ah, sería. Ya tenemos un número más. Súper, súper. Ahí mostramos la primicia. Sebastián, es un gran placer, de verdad, conocerte en persona, por fin. Haberte recibido aquí en nuestro estudio, en los 40 Global Show. Y ya sabes, esta es tu casa a partir de ahora. Cuando tengas algo que contar, cuenta con nosotros. Aquí estaré, Tony. El placer es mío. Gracias a los 40 por tanto apoyo. Espero que esta sea la primera de muchas veces en los 40 Global Show. Y nos quedamos, por supuesto, como no, con su último single, Alguien Robó, con Wisin y con Nacho. Sebastián Yatrao, invitado aquí en los 40 Global Show.